La entrega del equipamiento deportivo que es para el sector de deporte, no es únicamente para el estadio olímpico, sino que va a venir a nutrir a todos los lugares donde estamos con las escuelitas de iniciación deportiva, donde estamos brindando los servicios del municipio. Es muy importante porque el vecino termina de ver que lo que contribuye, con lo que paga el municipio, el municipio sigue adquiriendo más y mejores herramientas para poder brindar mejores servicios permanentemente. En este caso hay elementos deportivos para tenis, para patín, para gimnasia rítmica, fútbol, básquet, para hacer entrenamiento funcional, aparte también tenemos las colchonetas, así que es una gran compra que hemos hecho y que me pone contento porque es seguir dándole más oportunidades a todos los que quieran tener una mejor calidad de vida o venir a compartir con amigos, o venir a entretenerse. El municipio tiene que estar a disposición justamente y brindar estos espacios. Así que hoy un nuevo paso que estamos dando y que me llena de orgullo. Es un compromiso que había asumido nuestro intendente, el doctor Pablo Palomar, así que bueno, muy importante ya que se le va a dar un uso más que necesario. Bueno, hay pelotas de vole, de baje, de fútbol, stick de hockey, bocha de hockey, hay pelotas también de gimnasia rítmica que nunca se había comprado, también colchonetas para gimnasia deportiva, que bueno, es un proyecto que también se va a encarar ahora. Bueno, elementos de coordinación, casco de patín que antes tampoco no se había podido realizar la compra, así que bueno, los elementos son variados y que no solamente son para una disciplina deportiva, sino que para varias y también para el uso de los polideportivos.